El Caribe colombiano permanecerá con un cielo despejado, sin embargo, no se descartan lluvias ligeras al nororiente de Magdalena. En las islas de San Andrés y Providencia se espera un cielo ligeramente nublado, con un predominio del tiempo seco. Para la región pacífica se prevé cielo cubierto con clima seco, a excepción de precipitaciones en el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Cielo cubierto y tiempo seco le espera esta tarde a la región andina. A pesar de ello, se esperan lluvias en zonas del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la Orinoquía colombiana prevalecerá un cielo ligeramente cubierto, con un clima seco en la región. Esta tarde se pronostica que la región amazónica mantendrá condiciones de cielo despejadas, aunque se esperan lluvias ligeras en el Putumayo. A su vez, Bogotá permanece con un cielo levemente nublado y disfrutará de un clima seco durante toda la tarde. Ahora, mucha atención a las principales alertas meteorológicas. Alerta roja por crecientes súbitas en ríos afluentes al Caribe y al Pacífico. Alta probabilidad de incendios en zonas de la región Caribe y el Casanare. Máxima precaución por deslizamientos de tierra inestable en el Chocó. Manténgase bien informado y en tiempo real. A través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descáldela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.